Hola a todos soy Ernesto, bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine. En esta oportunidad vamos a discutir sobre la última película de Clint Eastwood llamada Cry Macho. Esta película está basada en un libro publicado en 1975 llamado Macho y aunque hubo diversos proyectos para llevarlo a la pantalla grande, recién este año en el 2021 salió a la luz producido, dirigido y actuado por Clint Eastwood. Así a sus 91 años Clint Eastwood ha protagonizado una nueva película y veremos en este vídeo mi crítica y análisis de ella, así que vamos por ello. Como siempre habrá spoilers de la película y dividiré este vídeo en dos, primera parte haré una crítica y el segundo un análisis con los temas principales. Voy a ser sincero y decir que la película en verdad no me gustó, tiene varios aspectos negativos más que positivos. Algunas actuaciones por ejemplo no me convence mientras otras sí. Por ejemplo hay tres puntos en los cuales la película me hace ruido. En primer lugar está el ritmo de la historia. La primera parte de la película pareciera ser un road trip. El ex empleador de Mike protagonizado por Clint Eastwood a finales de los 70 le pide que vaya y rescate a su hijo de su malvada madre que se encuentra en Ciudad de México. Este está siendo abusado, vive en la calle y por lo tanto él quiere recuperarlo. Y la primera parte de la película va a tratar de ello como Clint Eastwood y tanto el hijo Raffo se escapan de la madre y de los matones que lo están buscando por México. Y la segunda parte de la película cambia el ritmo a una película típica en los cuales hay unos extranjeros que están en un pueblo idílico del norte de México antes de la frontera. Y ahí es donde la película falla estrepitosamente creo yo porque vamos con un ritmo un poco más de acción y pasamos a otro un poco más lento, más calmado, más apacible, donde se desarrolla un poco más la trama y las temáticas de la película. Y en ese punto la película no me convence es un punto flaco, importante. El segundo y muy importante a lo largo de la película es la mala actuación del coprotagonista. El muchacho que hace de Raffo, Eduardo Minet. El muchacho actúa mal y los demás actores secundarios sí se toman su papel en serio. Tanto así hable el chico en inglés o en español se nota una cierta diferencia. Hasta en las series actualmente hay algunos actores que actúan mal y otros bien, pero aquí se nota demasiado que el muchacho pareciera que no tuviera muchos recursos actorales, sobre todo en el tono de voz, sobre todo en la diferencia entre los actores mayores y él. Entonces eso también molesta al espectador y me molestaba a mí cada vez que veía la película. Y siendo el coprotagonista entonces es un poco más difícil de ver y de aguantar y es también otro punto flaco de la película muy importante. Y el tercero es la temática principal de la película que es el tema desfasado de la civilización y la barbarie. Ese es un tema del siglo XIX, principios del siglo XX, pero presentarlo aquí en 2021, esa temática de que el civilizado norteamericano viaja al sur, a México, que significaría un poco la barbarie, donde los muchachos están abandonados, donde abusan de él, donde tiene que vivir en la calle. Entonces toda esa temática creo que ya está desfasada. Desde mi punto de vista latinoamericano en verdad no me convence del todo. De repente para los norteamericanos o para la visión de Clint Eastwood tiene sentido, pero no es, creo yo, el México sin ser mexicano, el México real. Es un México ficticio, un México que está escrito desde los Estados Unidos y ahí falla la película completamente, termina de no convencer mí. Eso vamos a analizarlo un poco más en la sección de análisis que viene a continuación. Entonces aquí voy a dar mi análisis de la película, qué es lo que pienso de ella. Siempre, aunque la película sea mala, se pueden sacar temáticas interesantes, así que vamos a ir dilucidando uno por uno. Primero, como ya indiqué, es la dicotomía entre la civilización y la barbarie. Estados Unidos y México. Cada uno está representado tajantemente en la película. Apropiadoramente Mike representa a los Estados Unidos, Raffo representa a la barbarie mexicana, al niño que no está educado, al niño que vive en la calle, alejado de su familia, alejado de la madre, alejado del padre. Por lo tanto, la temática principal de la película es la educación de este muchacho para ser un hombre civilizado de bien que pueda cruzar la frontera hacia los Estados Unidos y tenga un futuro mejor. Esa es la temática principal de la película. Sin embargo, como ya indiqué, eso ya está desfasado. Está en la literatura del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y ya retomarlo nuevamente ahora, en el 2021, ya es un poco anacrónico, creo yo, y está desfasado. Como les indiqué en la parte de la crítica, el hecho de mostrar ese México, ese México bárbaro, tanto en la ciudad como en el pueblo. La película te muestra dos tipos de México. Un México lleno de bribones, donde la policía es corrupta, y otro México idílico del pueblo pequeño, donde todos se llevan bien, donde hay una familia que adopta a estos extranjeros, y ellos se llevan muy bien con ellos, y no son malos, y no son muy buenos, bondadosos, casi angelicales, por así decirlo. Entonces, esa dicotomía entre dos tipos de personalidades, obviamente, nuevamente, me hace rido, y es muy básico para que nos lo muestren en el cine actual. Y como dije, este es un México leído e interpretado desde los Estados Unidos, desde la visión de afuera. La temática de la película es que Mike rescate a este niño, y se lo lleve a los Estados Unidos, y en el proceso le quite lo salvaje, por así decirlo, que tiene, y pueda ir con su padre, y pueda ser un ciudadano norteamericano, de bien, ya cuando cruce la frontera. El segundo punto que voy a abarcar es lo que también ya indiqué, la diferencia y la dicotomía entre el idilio pueblerino y la barbarie de Ciudad de México. Aquí es claro, por ejemplo, cuando Mike llega a Ciudad de México, y se encuentra a la madre, que pareciera ser una capo de la mafia, tiene unos matones, amenaza a Clint Eastwood de que ella tiene el control de la policía, y lo va a meter preso, y que no es el primero que viene a robarse a su hijo. Entonces, hay esa visión de México negativa totalmente. Y por el otro lado, convive también la visión del idilio, de que en los pueblos de México hay personas bondadosas, buenas, y que están alejadas de la corrupción de la Ciudad de México, por ejemplo. Nuevamente, eso es un tópico ya desfasado, ya muy antiguo, de una persona que creo yo no conoce muy bien Latinoamérica, y no conoce México, y que hay esa dicotomía tan fuerte de los buenos y los malos, los buenos poblerinos y los malos citadinos de este país incivilizado, nuevamente entre comillas, que sería México, en comparación siempre con los Estados Unidos, que es el pueblo del norte. Y también muy importantes esas escenas cuando están en el pueblo con Clint Eastwood, y le enseña al muchacho a cargar a caballo. Si se dan cuenta, al principio, estos caballos son salvajes, y le va enseñando Mike a Raffo cómo domarlos, cómo montarlos, para que esté listo para irse a los Estados Unidos. Y esta es obviamente una metáfora de la vida de Raffo, cómo él lo encontró, encontró en un modo salvaje, viviendo en la calle, y lo que sucede en esas escenas es una educación o reeducación hacia la vida civilizada. Entonces el aprendizaje a montar a caballo, de estos caballos salvajes, a caballos domésticos, es una referencia, una analogía a lo que le sucede con Raffo. Pasa de ser un niño que vive en la calle, que roba coches, que roba autos, y que vive de las peleas de gallos, a ser un muchacho que entiende la vida, y que puede muy bien irse a trabajar a los Estados Unidos con su padre en los próximos años. Y así llegamos al final de la película, donde el muchacho Raffo cruza la frontera mientras que Clint Eastwood se queda. Entonces aquí podemos preguntarnos por qué sucede eso, por qué Clint se va también a los Estados Unidos. También hay un carácter importante que la película nos está diciendo, no directamente, sino por lo bajo. Entonces vamos a analizarlo punto por punto. Cuando Raffo cruza la frontera, lo primero que hace es regalarle al gallo de pelea a Mike. ¿Por qué lo hace? Porque es el último símbolo de barbarie que tiene. Es la última conexión que tiene con ese México que ha dejado él atrás, y que ahora él está domesticado, nuevamente todo entre comillas. Está domesticado para irse a los Estados Unidos y ser un buen ciudadano. Entonces lo último que hace es darle el gallo de pelea a Mike, porque ya no lo va a utilizar en los Estados Unidos. No tiene por qué seguir con ese mismo estilo de vida, sino que ya va a tener un futuro mejor. Va a estar con su padre, va a estar en un país mejor, con un buen trabajo y con una mejor educación de la que estuvo dándole en México. Por otro lado, ¿por qué Mike se queda en México? Esto tiene que ver mucho con, creo yo, la posición política de Clint Eastwood. Mike se queda en los Estados Unidos porque ya no tiene ningún futuro. Nos cuentan en la película que él perdió a su hija y a su esposa en un accidente, por lo tanto no tiene nada más allá de la frontera. Y en este idilio, él vuelve, por así decirlo, al paraíso. Entendemos que está jubilado, que ya no tiene ningún futuro en el país del norte y por lo tanto lo único que le queda es quedarse allí y vivir sus últimos años feliz, contento, con una nueva pareja, siendo útil a la comunidad, a esta nueva comunidad como veterinario, como domesticador de caballos. Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido que Clint Eastwood, su personaje, vuelva a los Estados Unidos, sino obviamente que se quede en el idilio. Y obviamente, Raffo tampoco se queda en el idilio porque su futuro está en los Estados Unidos. No tiene ningún sentido tampoco que el muchacho se quede en México porque él es joven, él es un púber y tiene todo el futuro por delante para seguir trabajando y hacerse de una vida útil, civilizada, lejos de este México que parece que no avanza en el tiempo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la película al final. Clint Eastwood, el anciano, se queda en el bondadoso pueblo de la frontera, mientras que Raffo sí se va a los Estados Unidos para hacerse de un futuro mejor junto a su padre. Bueno, esa es mi impresión, crítica y análisis de la película de Clint Eastwood. ¿Qué opinan ustedes? Déjamelo aquí debajo de la bandeja de comentarios. Y como siempre, les dejo un par de recomendaciones para que puedan seguir disfrutando de nuestro contenido y no se olviden que en Dime Más les decimos más que los demás.